Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Cristo Ferturre, cagado mío ¡Aaah! Uy, miren, es weá de que tienen que mirar para abajo, no más, pues weón 56 metros Ya, bro, estamos listos No, weón, lo voy a tirar No, vos como no te vas a tirar, esa weá tienes que sacarte de la cabeza O te tira, sube, tira Me ayudas a levantar un poco, si te vas a tirar acá, bro No, weá, te vas a traer culpada Ya, dale Te vas a enganchar, que vas a enganchar, cuártico Vamos ¿Cómo la vas a ir dejando a esta weá? ¿Ah? ¿Cómo la vas a ir dejando a esta? Ya compadreamos por fuera Mira, qué esfuerzo en música, bro Oye, después que hay saltado, vamos a tirar esta polea, mira Esta polea, si veis que va enrollado en el cordero, desenróllala, ya La desenrolláis y te la ponéis aquí en la cintura Lo que es que la weá Esta weá si va con la cuerda enrollada así La desenrolláis y la ponéis paralela, que quede en línea Te pasas aquí la cuerda, libre, no torcidas Claro Y te la encarcelé aquí la cintura, ¿ya? Acuérdate Después la segunda caída, pero te voy a tomar la cintura arriba Después la segunda caída, ¿ya? Ya, bro Puedo tu cuerpo hacia adelante, ¿ya? Ya te voy a contar y vas a contar Ya, coño, grávate No, grávate, perro 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 UUH 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 MADABINA 35 UUH 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 UhuH UUUH MIERDA UUH Uuh Cagao de mierda, culiao Uuh UUUH Me pegué en los higos más fuerte que la cresta, miren Oh mierda weón Concha de tu madre weón Fue la raja, fue la raja weón Hay que repetir esta wea Oh weón, este culio se va a recagar cuando se tira ahora Y me estaba weando a mi Esperen, ahora vamos a agarrar la polea ¿Qué dijo el coñerito? Listo Está bien Ah Si Oh compadre weón Espera, espera Es cual de la duera Oh mierda Estoy recagado amigo compadre Mira Hola weón Oh concha de su madre, la wea de la raja Aprobado el curso para caidista Oh concha de su madre Oh la cago Ahora Brian Ahora Brian capaz que no se tire Capaz que no se tire mi amigo Que ha dado miedo el weón Oh la wea de la raja Concha de su madre Uy Ya, ahora estamos volviendo arriba Esta weón Esta weón es para cagarse mio compadre Porque la cuerda Esta weón no se si puede Aguantar lo suficiente Estoy cagado mio Ah miren Allá tengo mucha gente mirando Observando Observadores Oh concha de su madre Volvió a ser un artista Oh weón de perro la wea Oh 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 Para 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 para, para 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 aquí están se quedan con las dos manos con las dos manos Vamos, vamos vamos ¡Ah! Aléjate aléjate, aceta aceta Ahí estamos, ahí estamos ¡Ahú! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola weá! ¡Fue la raja compadre! ¡Ya! Este ahora lo... Lo descansejo acá. ¡Ah! ¡Suéltame! 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 ¡Hay que sacarlo completo ahora! ¡Ah no! ¿Verdad que lo vamos a ocupar de nuevo para...? ¡Suéltame un poco más! ¡A ver, espérate! ¡Déjalo ahí! ¡No, no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suéltame un poco más! ¡O! ¡A ver! ¡A ver! De ahí estamos Padrito. ¿Qué tal el salto? ¿Cuál fue tu experiencia? ¡Rrr! ¿La repetiría nuevamente? Sí, pero otro día. Gracias por venir al Mundo Dínamo Gracias por confiar en el equipo y en toda la gente Todo excelente Gracias por venir al Mundo Dínamo